Y qué te sé que me Y te sé que te sé que me ¡Suscríbete! Pero cada vez, cada vez, me dañan en ti Y los tiempos que hayan, pero si se padecen en ti No me es tu miedo de tu amor No me da miedo, no soy capaz de otra persona No me voy, no me voy, no me voy Cuando me llame, me llame No me llame, me llame, me llame Me llame me sranzen y stralens bezpojtado, seakan dumas, seki jez, asupi chamete, y rosite imat budli, nobuli liotan me sranzi me sranzi me sranzi En esta, en esta